Este itinerario espiritual de la cuaresma, hace ocho días la liturgia nos invitaba a que hiciéramos reflexión y sobre todo tomarnos la mano de Dios en nuestra oración para superar y sobre todo hacerle frente a las tentaciones, las tentaciones muy principales que hablaba la reflexión del Evangelio. Y hoy, este domingo, ayer que fue segundo domingo de cuaresma, la liturgia nos invitaba a transformarnos junto con Cristo y transformar nuestros corazones. Estamos en este itinerario espiritual. En nuestras parroquias se comienza a vivir también un ambiente de espiritualidad a través de los ejercicios espirituales. Ya comenzaron varias tandas de ejercicios para matrimonios, para jóvenes, los ejercicios generales, los ejercicios para los niños. En varias instituciones, en los colegios también comenzamos los encuentros con Cristo, las reflexiones para todos los maestros también. Y están también esas experiencias espirituales que se hacen a través de la misión, la gente que se prepara para irse a las misiones los quince días de, ocho días anteriores a la semana de Páscoa. Pues hay un ambiente de espiritualidad en nuestra iglesia. ¿Qué temas estamos tomando para los ejercicios? La Vicaría de Pastoral nos ha invitado a vivir estas reflexiones de cuaresma en la misión permanente, la misión de la iglesia y sobre todo también el año de la vida consagrada. Hay una página en la Vicaría de Pastoral que tenemos ahí el texto de los ejercicios, así está el libro, lo podemos bajar para que son allí cinco temas con liturgias, con dinámicas especiales, lo que se va a estar trabajando en las parroquias. Entonces, nosotros aquí en nuestro periódico vamos a ir trabajando, esta semana trabajamos la misión de la iglesia, su gran tarea, la misión de la iglesia que exige una entrega generosa, la misión de la iglesia es permanente. Ese es el primer tema que se va a ir trabajando, los cinco temas los vamos a ir publicando nosotros aquí, pero quien quiera pues puede bajar el texto completo, reflexiones en tiempo de cuaresma para toda nuestra diócesis. Y así, dentro de esta preparación de espiritualidad, se nos ha invitado también esta semana y la próxima a vivir la reflexión en familia, la semana de reflexión en familia. Sabemos que varias diócesis celebraron, ayer en la Ciudad de México celebró el Día de la Familia, tomamos otra vez el punto de la familia preparativo en nosotros. Imagina Dios, esta semana y la siguiente están las parroquias haciendo semana de familia, porque se va a concluir esta semana de la familia con una caminata por la vida. Concretamente, la semana de la vida se llevará a cabo del 16 al 21 de marzo, aunque algunas parroquias, pues bueno, adelantan también esta semana para congregar a los matrimonios, a las familias, hacer reflexión sobre puntos de interés. Y termina ese día, el 21 de marzo, a las 5 de la tarde, una caminata por la vida. Han cambiado el término de la vicaría, ya no es marcha, para que no haya confusión de verbos, para que no haya confusión de palabras, sobre todo los que saben escribir, con la sintaxis gramatical, en verdad. Entonces quitan la marcha, el verbo marcha o es caminata, que no se confunda. La iglesia hace marchas y después dimos una manifestación, no, es una caminata, sí, para una manifestación pública, es decir, estamos en pro de la vida. Y esto, vamos a invitar al Padre José González, él es el asesor de pastoral familiar, para que nos dé todos los pormenores, cómo se está llevando a cabo esta semana en la familia, cuál es el objetivo de la caminata, qué hay después de la caminata, el evento que se va a tener, sí, con todas las familias, nos dé los horarios, el punto de partida, el punto de conclusión, y qué va a haber allí en el punto conclusivo, la reflexión y la fiesta por la familia. Entonces, adelantamos esto, se nos ha dado también algunos temas de la provincia especiástica de Guadalajara, envían también la revista que es el sustento para los temas de familia. Entonces, ya nuestras familias en las parroquias están trabajando esta semana y la siguiente semana de familia. Y así, también, desde la Conferencia Episcopal Mexicana, dieron el mensaje por la familia. Esto ya también va siendo preparativo al sínodo, recuerden que tendremos un sínodo de la familia. Del 4 de octubre al 25 de octubre del 2015, el Santo Padre ha llamado, ha convocado, a tener este signo de la familia. El tema será la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Nosotros tenemos, al obispo le mandaron un documento que se hizo un sondeo de preguntas y que él manda a los decanos, los decanos lo respondimos en el decanato, se subió a la provincia, la provincia lo manda a la Comisión de Pastoral Comunidad. Y esto se manda también al Vaticano para que hicieran el texto preparativo a este sínodo. Entonces, lo que tenemos hoy es este mensaje de la familia, cómo vemos nosotros y qué habla la Conferencia Episcopal sobre la familia.